Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Eso allá en Jalisco, pero en Cuernavaca, Morelos, la tromba también generó la caída de seis anuncios espectaculares. Una barda, un techo y ocho árboles. También dañó dos automóviles y provocó varios encharcamientos y apagones a lo largo y ancho de toda la ciudad. Las colonias más afectadas son Teopanzoloco, Vista Hermosa, Lomas de la Selva y Lomas de Cortés. Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos ya tienen estos imperfectos. Afortunadamente, solo hubo daños materiales, ninguna vida que lamentar. Las personas lesionadas fueron daños menores y ninguna, insisto, ninguna vida que lamentar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!